Agradecemos la presencia de ustedes, vamos a hacer una breve referencia en torno a una etapa importante que mañana vamos a concretar en la Ciudad de Santa Fe vinculada a la preparación y puesta en marcha futura e inminente del juicio por jurados en la provincia. Mañanas en la sala de la lotería y previo trabajo que se ha realizado desde la Secretaría de Justicia con la Secretaría Electoral de la provincia, vamos a producir el sorteo de lo que constituye el universo en la provincia de jurados potenciales para ser elegidos en caso que se pongan en marcha posteriormente los juicios. Este universo está conformado por un padrón general conforme dispone la ley que debe respetar paridad de género, o sea que es mitad pares, hombres y mujeres sorteados del padrón electoral general de la provincia y que además tiene que mantener una representación proporcional a cada una de las circuncriciones judiciales en las que va a estar afectado. Ustedes saben que el padrón va a tener entonces, va a representar 5 regiones o 5 circuncriciones en la provincia, 1 Santa Fe, 2 Rosario y después la llamada del interior, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto. Para este primer sorteo ya hay una depuración que la Secretaría Electoral de la provincia ha hecho que fue eliminar del sorteo aquellas profesiones o incompatibilidades que la propia ley establece. En este caso concreto, profesional del derecho y funcionarios públicos de la categoría que corresponden a los tres niveles, es decir, legislativo, ejecutivo o judicial y también de los tres niveles del Estado Nacional, Provincial o Municipal. Es el primer listado que luego va a requerir un trabajo que denominamos de depuración de ese listado posterior para que se conforme lo que se va a denominar luego el listado definitivo de jurados. La ley establece un registro oficial del listado de jurados con la vigencia de ese listado de jurados y por supuesto luego cuando haya un juicio por jurados, una acusación por los delitos que la ley prevé que de manera obligatoria sean juzgados por juicio por jurados, en ese sentido también de ese listado se va a realizar un sorteo para quienes van a conformar esa lista que la ley prevé de 36 jurados potenciales por supuesto, de los cuales luego las partes, la ley prevé una audiencia que se denomina de selección del jurado, donde luego se iba a quedar conformado, integrado, ese jurado de 12 titulares y dos suplentes que sí van a actuar específicamente para el juicio que esté agendado con este mecanismo.